hola hoy es jueves y tenemos clase de texturas en nail art que me lo habían pedido bastante pues obviamente hemos hecho clase de stamping básico hemos hecho de reversa de cómo aplicar el brillo de varias otras cosas muchas de ustedes me han escrito que han estado muy contentas con estas clases y lo cual me hace muy feliz también así que bueno ustedes me propusieron el de técnicas y hoy vamos a hacer eso así que comencemos espero tengan las herramientas ya listas muchos me preguntaron si no tienen las herramientas pueden entrar de espectadoras claro que sí ustedes pueden venir y verlo hola tefi hola ana cómo vas bueno aquí están todos ya saludándome sofía qué emoción bueno quiere una clase de alma santa hablemos ahorita ana andrea que me siento bien verte por aquí andrea bolec bien entonces no sé qué estaba diciendo antes de saludar dije algo de las listas aún no que pueden estar quienes quieran en esta clase pues pueden ustedes saben es gratuito ustedes me siguen simplemente pues entran al en vivo y ya quienes no puedan ver esto en vivo yo voy a dejar todos estos vídeos en IGTV quienes no sepan que es en la mitad o sea cuando ustedes en entran a mi perfil está en la parte de fotos está en la parte hay un icono que es como un televisor con un rayo y ese es el IGTV es como el youtube de instagram entonces simplemente entran ahí y pueden ver todos los vídeos que eso pues que he subido y los en vivos que pueda subir y que me deje instagram pues los voy a dejar allí sí pues todos van a quedar o sea si instagram me deja de una quedan ahí grabados y están trabajando entonces vayan juiciosos trabajen y más tarde pueden ver este en vivo por ahí me están preguntando que cuando sale la nueva placa muy pronto yo creo que a comienzos de junio entonces para que estén pendientes porque es una placa que va a tener un tiempo nomás para para la compra y es una edición limitada quiere decir que no queda en la en la colección permanente entonces tienen que estar pendientes es una colección es una colección no es una placa que está inspirada como en el resumen del año está súper bonita creo que y muchas imágenes ustedes me las pidieron en la yo hice como una historia y en el recuadro me dijeron como yo quiero tal cosa ya quiero tal otra en este momento no voy a hacer la clase en inglés estoy preparando a alguien que le diga a silester nails que que pues que voy estoy preparando la clase en inglés pero hoy no va a ser en inglés listo listo niñas entonces porque nos queda muchas técnicas por aprender tú sabes dónde venden pinceles baratos de punta fina no sé yo sé que en el station vende yo sé que la mona vende yo sé que varias varias tiendas así de instagram venden pero no sé decirte pues que barato para ti cuánto es o cómo es si entonces es complicado eso tienes que buscar tú porque no no te puedo decir si en tal tienda porque pues todas tienen buenos precios y otros productos de diferentes calidades entonces tienes que revisar listo entonces están preparadas yo ya tengo mis uñas blancas hola milena que bueno verte por aquí de nuevo lunática nail también cuando van a tener distribuidor en venezuela yo no creo que pronto la verdad te digo que vayamos a tener distribución en venezuela ni en ecuador ni en perú nosotros hacemos envíos a todo lado del mundo entonces en hlacostadora puntocom tú entras allí la página está en inglés y está en dólares y el pago es en paypal entonces eso es lo que tienes que tener en cuenta pero llegamos hasta venezuela pero distribuidor en venezuela no creo a no ser que alguien se anime y pues nos compre el producto listo hola andrea escobar nene bueno listo entonces nos vamos voy a girar esto están preparadas si llegan a tener alguna duda si yo voy a estar pendiente de mi internet y pantalla solo que a veces la luz la tengo tan encima de la pantalla que no alcanzo a ver lo que ustedes me dicen y voy a también a cancelar un momento los los comentarios para que pues obviamente ustedes puedan ver hoy llegaron tus placas fantástico hoy no es clase de stamping hoy vamos a ver texturas para nail art con esmaltes tradicionales pero pues en esta semana pues la otra semana voy a comenzar otra vez de stamping y cosas así entonces bueno chévere y dejo de decir entonces porque tengo esa muletilla listo entonces giro voy a revisar cómo está todo bien voy a girar esto bueno yo ya tengo mi vasito con agua listo se lo voy a usar ahora voy a comenzar con las técnicas más fáciles y voy a terminar pues con las pues con las más por ejemplo con con degrade si hay una técnica que yo les voy a a más o menos enseñar no voy a dar en el tema porque mi amiga de nails anatomy no sé si caro está por ahí voy a mirar caro no sé si está de nails anatomy me están preguntando si manejo la técnica de deep power si la manejo la manejo para mí pero no la enseño porque pues yo en este momento no estoy trabajando el m pues como este tipo de sistemas artificiales y no estoy trabajando más como para tradicional entonces si manejo de power lo hago en mí pero no lo enseño si por si es lo que me quieres preguntar listo entonces de power he trabajado con lo olvide con cucio con gelish también vi que bon pretty sacó entonces bueno no te podría decir cuál es el mejor o lo que sea yo tengo el de gelish bien hola hola a todas entonces vas a activar comentarios bueno yo ya tengo mis uñas blancas y aquí pues voy a hacer va a experimentar y todo para eso pues voy a necesitar este producto que es el pilo este es un protector de cutícula en este momento no estoy segura juan me me confirma si está por ahí está agotado pero si ustedes tienen alguno genial alguna vez antes de tener esto en mi producto en dentro de mi portafolio de productos usaba colbón si sólo que se demoraba tanto tanto en secar que me daba mucha pereza pero ahorita pues ya con esto es súper fácil de trabajar bien entonces qué debo hacer yo primero bueno primero manejamos las en blanco pero ustedes manejan pueden manejar el color que quieran si su técnica va a hacer va a tener solamente ciertos colores ustedes pueden tener la esos no pasa nada entonces voy a comenzar aplicando el pilo esto se aplica alrededor de las uñas como este pilo tiene la brochita tan pequeñita es lo chévere que puedo como ser más es como delicada en donde lo voy a ubicar entonces bueno ahí está el se seca este se llama my sweet peel off es de H la cocedora es un peel off o un protector de cutícula y ya hola cate listo entonces vamos a comenzar con la técnica de dry brush listo entonces yo aquí tengo algunos esmaltes tradicionales y tengo esmaltes de stamping cualquiera entonces voy a mostrarles que tengo de stamping que son H la cocedora y tengo otros esmaltes de otras marcas entonces tengo acá shine tengo masglot tengo boge tengo admis bueno entonces cuál es esta técnica realmente esto se llama bueno dry brush o brocha seca voy a quitar los comentarios esta es una técnica de textura para las uñas bueno como todas las que vamos a ver y es súper sencilla porque lo puedes hacer directamente con la brocha del esmalte que debes hacer vas a limpiar muy bien entonces lo limpias como un montón entonces ahí está incluso puedes por ejemplo en el si tienes mantel de silicona puedes aprovechar y quitar o con una toallita puedes como quitar el exceso de esmalte la idea es que quede muy poquitico esmalte y hagas un ejercicio de solamente brochazos brochazos si si se dan cuenta que cuando uno aplica el esmalte pues queda como mucho esmalte aquí simplemente estoy dejando como un poquito de brocha y eso se llama brocha seca listo entonces la idea es que tú puedas combinar los trazos a mí me gusta por ejemplo combinar cosas así bueno esto no es que no es mi favorito pero pues era la idea para mostrarles cómo es la brocha seca y ahora les voy a hacer un diseño un poco más bonito y por ejemplo se debe leer que es de mis favoritos el satín dorado quito el exceso y pues simplemente el momento de yo quitar o sea lo quito lo que no necesito para solamente dejar una gotita bueno aquí no sé si se alcanza a ver no fue el mejor ejemplo con este hagámoslo con uno de stamping y ya les voy a mostrar otra manera de hacerlo que en este momento está súper de moda la idea es la textura así como los rayitos entonces puede ser vertical puede ser vertical puede ser horizontal entonces simplemente haces como esta operación ahí estoy secando muchísimo muchísimo mi esmalte y tú puedes hacer las combinaciones que quieras entonces pues por ejemplo combinemos ese azul con violeta como les digo quitar el exceso y vas haciendo combinaciones y vas haciendo combinaciones entonces esta es una manera de dry brush que da textura puede ser como con colores neón colores pastel colores lo que tú quieras la idea es que simplemente quitas el exceso de esmalte de aquí y lo dejes simplemente como una brocha cuando usas colores por ejemplo de fondo pues está genial porque pues haces más combinaciones les voy a mostrar hay un diseño que se está usando muchísimo y aquí de pronto si vaya a necesitar stamping bueno aquí el pilaf se secó entonces pues lo retiro para que obviamente sea mucho más fácil la limpieza pilaf voy a poner un montón en este en vivo porque pues obviamente necesito que no se haga tanto tanto que tanto pues no se ensucie tanto estoy buscando una placa no la encuentro ya estoy esto entonces por ejemplo se está usando muchísimo este tipo de diseños donde tienes casi tengo un accidente con las placas que se me caen todas entonces tienes un color de fondo a mi me gusta hacerlo mucho así entonces quitas el exceso haces una pequeño un pequeño brochazo entonces por ejemplo haces algo así de pronto con un poquito más acá por este lado otro brochazo no me está creo que voy a usar el dorado este dorado quito el exceso si si y combinémoslo con mmmm no tengo este entonces aquí ustedes lo dejan secar y pueden en este momento estampar algo se usa mucho de estas florecitas de acá listo mi raspador listo mi raspador acá recojo voy a quitar este exceso que no me sirve en este momento y me voy a mi diseño y pum estampo esto se está usando muchísimo y queda súper lindo entonces recuerden esto es dry brush que es brocha seca la idea es que ustedes que tal entonces ya les decía está eso así yo puedo hacer combinaciones con otros colores bueno voy a entonces aquí quito el exceso aquí voy a hacerlo esto por ejemplo como es más aguadito me toca quitar mucho más lo chévere es que como es textura pues no necesito que sea perfecto sino simplemente pues la idea es que quede en la brocha que quede el brochazo aquí voy a quitar perdón si está Karen por ahí me va a regañar por los bordes de esa manera voy a hacer otra combinación tengo esto si es súper fácil o sea realmente si uno quiere como una textura o algo así súper rápida un dry brush te soluciona muchísimo entonces aquí como listo entonces ahí tengo una así nomás me parece que se ve divino pero pues fíjense que yo puedo jugar hacer aplicarle alguna textura entonces no sé si se me ocurre esta que está aquí y estampo simplemente con un solo color entonces no sé puedo estampar en blanco puedo estampar aquí voy a estampar en negro para que se vea en la pantalla listo tengo yo acá no me quedo no me gustó como quedo entonces que hago lo descarto hoy fue la lección del día en mi publicación algo que no salió bien simplemente pues lo descarto voy a hacer otro voy a hacer este de aquí incluso por ejemplo este de aquí estaría chévere y aparte sale una reversa de lo que aprendimos nosotros ayer listo entonces simplemente voy a ponerlo acá y ya tengo un diseño aquí debí haber puesto el pilo si se dan cuenta que yo soy más terca aquí yo tengo otro diseño que tal son en apariencia en gel porque tienen características seminales pero bueno eh... placas con pelanas no no, no hago diseños que tengan que tengan que derechos de autor listo siempre blanco no no necesariamente tiene que ser fondo blanco pero obviamente si lo hace sobre colores sobre un fondo blanco pues los colores se van a ver mucho mejores pero tú puedes jugar con las combinaciones si necesitas que tú sea rosado y haces combinaciones con fucsia no sé, naranja, rojo puedes hacerlo o sea de hecho las que vayan a estar el sábado en la clase de color pues fantástico porque van a aprender muchas cosas de estas entonces fíjense que el dry brush es buenísimo y soluciona pues un montón entonces eso genial bueno me gusta que les guste si quiero quitar comentarios pero también me parece chévere hablar con ustedes entonces eh... pues por eso no me parecí tan a veces quiero activar comentarios listo voy a quitarlos o no pongámoslos mientras me retiro esto yo ya les he demostrado que me estoy retirando el esmalte con este cokeli que es unos pañitos ay lo más chévere es que son reutilizables o sea esto lo sé y pues como es esmalte la verdad no me da asquito luego de esto pues obviamente aplican brillo y listo bien en este punto yo tengo blanco pero tengo blanco de semi permanente entonces obviamente el removedor de esmalte tradicional pues no le afecta absolutamente nada bien entonces la siguiente técnica que me parece súper sencilla ese es mushy listo por ahí que comentarios hay mmm... todavía inscripciones para clase de saldo no pero luego con los comentarios se ve bien los diseños sí pero a veces les molesta a muchas entonces por eso prefiero quitarlos eh... yo tengo casi todas las placas gracias divina no los quites y trabajas más arribita bueno miles sí voy a hacerlo porque me parece chévere que además vi que hay preguntas que muchas de ustedes están resolviendo entonces me parece chévere es bueno interactuar contigo sí a mí también me gusta ¿cómo se hace para saber si quedan inscritas en el curso? eh... yo creo que entre hoy y mañana ponemos eso hola Karo Karo que está ahí eh... tiene una cuenta que se llama Nails Anatomy y ella va a dar una clase de texturas ella es una dura en degradé y en texturas y bueno en todo lo que tiene que ver con nail art así que vayan a seguirla y eh... va a dar una clase de la técnica de splatter hoy voy a dar un indicio pero quiero que vean la clase de ella porque es bien chévere eh... ahí se alcanza a ver listo no va a quitar los comentarios ¿me acordaste de mi hermana? ella siempre está diciendo las palabras quito yo sé yo también si toca en el centro de la pantalla bajan los comentarios ah bueno eso es importante que ustedes también lo bajen para que les quede solo dos comentarios ¿ya hiciste el dry brush? Sofía dije que dije dry brush buenísimo el video del curso va a estar disponible después se me olvidó de inscribirme la verdad no sé de pronto pero no sé usa colbón pero se demora en secar uy sí a mí yo usaba colbón antes pero es que se demora tanto en secar ahora pues que ahí está el peel off pues prefiero el peel off eh... ay quiero que hagas ¿cuándo es la clase que dices? el sábado listo pero pues ya no hay cupos porque es que esta no es por instagram no es acá es por... no es por instagram es por mid y aparte pues es por nailistas bogotá entonces no es por mid pero yo voy a dar la clase de... de color una parte de la clase que es la de... hacer el círculo cromático bien entonces la próxima semana vamos a tener más clases por acá para que estén pendientes yo en el video... en la historia me salió que hiciera con... somos pero es que tengo... las tengo allá abajo y no... ahoritica las busco muy bien entonces siguiente se llama... eh... smushy y con smushy hay varias... maneras de hacerlo entonces una que es la que ya me gusta hacerlo a mí porque obviamente tengo las herramientas y se las voy a enseñar y es con... el estampador entonces tengo listo... mi estampador mi estampador dañado tengo listo... esmaltes aquí ustedes pueden combinar todos los esmaltes que quieran pueden combinar esmaltes tradicionales con stamping con glitters si... por ejemplo entonces voy a ponerle un poco de glitter eh... voy a ponerle un color tal vez más... fucsia si... ustedes eligen los colores pueden poner realmente los que quieran si... eh... si tienen el mat les voy a enseñar tres maneras uno... hacerlo directamente en el estampador que es... de esta manera abren todos los esmaltes una pregunta ¿se puede hacer en las mismas formas figuras con los esmaltes de stamping? si... yo aquí mira estoy mezclando estoy usando esmaltes tradicionales y esmaltes de stamping estos son texturas entonces la ventaja es que no importa el cubrimiento ahí... eh... obviamente pues por ejemplo cuando vas a hacer esta textura el esmalte de stamping pues se va a ver mucho más que los otros ¿si? entonces bueno... la idea es que sobre el estampador vayas poniendo gotitas de esmalte entonces voy a poner ahí voy a poner acá por acá por acá y... si se acuerdan... voy a hacer un desastre voy a hacerlo rápido aplicarme el peel off soy la peor con... con el tiempo tin 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 bueno... ahí se está secando yo aquí puedo seguir poniendo como otros colores luego de esto no voy a quitar los comentarios lo que voy a hacer es que me voy a hacer más arriba bien entonces en ese punto con el estampador ¿qué comienzo a hacer? como darle toquecitos a mi uña y ahí estoy mezclando los colores ¿si? entonces esta es una manera de hacer el smush ¿si? voy a hacer otra y si tienen una... el mantel lo pueden hacer en el mantel de hecho me gusta más porque lo separa más por aquí por aquí hay un plástico si no tienen el mantel lo pueden hacer sobre una... un plástico ya lo vamos a hacer ¿listo? entonces tengo acá salúd salúd bien y por último voy a usar este holográfico otro estampador otro estampador lo toco y me voy a mi uña y toco ¿listo? ¿si? puedo tocarlo así y girarlo como para que haga más mezclas entonces si se fijan que el... se traga más de los colores no voy a ponerlo para que no sea como el protagonista se lo... se lo come un montón entonces voy a... voy a eliminar ese punto pero antes entonces voy a hacer el que es sin estamp... sin... sin estampador y sin mantel en este momento no estoy viendo sus comentarios entonces ya denme un segundo termino acá y veo sus preguntas no peleen no peleen no sé si es que están peleando qué pasa por ahí bien entonces ¿qué hago? ah quizás otra técnica pero lo puedo hacer aquí con esto ah dije que no estamping rápidamente los pongo acá tun, 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 tun tun, tun tun, tun tun, tun, tun y pongamos este y con la bolsita hago esta operación hago esta operación ¿verdad? bueno, lo que estaba haciendo era poner esmaltes tranqui poniendo esmaltes aquí me pasa, lo siento puse esmaltes sobre las uñas y luego me fui con el plástico y es esto ¿listo? no se ve se pausó no puede ser otra vez ¿ya? ¿me ven? ¿me ven? ¿sí? ¿me ven? ah bueno perdón pueden hacerlo como sea sí, o sea la idea es simplemente mezclar colores en sus uñas poner colores y mezclarlos esa es la idea ¿bien? entonces pueden hacerlo con el plástico pueden hacerlo con el estampador pueden hacerlo directamente acá creo que no fue buena idea haber metido el de stamping tanto a lo mejor lo debería haber puesto menos o usar solo stamping vamos a verlo hagámoslo igual bueno también me gusta más hacer esto con esmaltes tradicionales porque obviamente me da como brillos y transparencias y ese tipo de cosas aquí estoy retirando el pillow si se dan cuenta es mucho más fácil de de trabajar ¿tú me ves? ah bueno ah ok pero era simplemente que estaba poniendo colores y ya si lo de la bolsita es buenísimo porque además todo el mundo tiene una bolsita entonces lo pueden usar voy a elegir otros colores ah bueno esto también lo pueden hacer la técnica anterior pues la pueden hacer con acrílicos también tendrían que usar un pincel gruesito pero si se puede hacer estoy engrasando mi mis uñas para poder comenzar a trabajar con la hacer un smushy lindo porque no es que haya quedado tan lindo vamos a ver hagamos combinaciones vamos con amarillo vamos con algo de naranja un tono violeta y vamos con este oro rosa listo entonces vamos quito esto goteo creo que se fue la gota muy gruesa goteo y goteamos por acá entonces que hago con el estampador aplasto devuelvo incluso yo puedo dejarlos así y hacer stickers que es levantarlo y luego ponerlo sobre las uñas o simplemente ponerlo y ya miren entonces hice una combinación voy a limpiar antes que se seque y ya pues puedo hacer miles de combinaciones pero si la idea es que obviamente tu trabajes con pues con algo que lo aplaste ya sea un plástico con el estampador con otro estampador y los pones juntos como sea o poner la gota aquí también puedes poner la gota acá y combinar puede ser uno, dos, tres colores los que quieras y hacer esta operación como que a toquecitos ¿está claro? ¿está claro? ¿esmooshy? ¿quién sabe cómo se llama el esmalte? no, ¿sabes qué no? tiene uno se llama así este es el número no tiene nombre esta técnica esta técnica se llama esmooshy también es súper fácil lo único es que sí necesitas aplicar esto rosado, lila y azul a ver no tengo rosado tengo bueno los que tengo aquí encima no tengo como tan claro ¿saben? listo ¿pero está claro este? muy bien sigo vamos con ¿cuánto tiempo nos queda? vamos media hora vamos con aquí pues simplemente con la cinta pues lo limpio ya no pasa nada vamos con degrade yo creo porque la que más tiempo lleva es la de Water Marble esa incluso puede ser que falle bueno esa es de mucho tiempo y mucha paciencia pero es muy divertida y muy bonita listo entonces vuelvo a tener mis uñas blancas por ahí hay dudas a ver, a ver, a ver dudas, dudas hasta el momento no, pues realmente esto es súper sencillo voy a ir alistando con lo que voy a hacer degradé yo puedo hacer degradé con acrílicos de hecho voy a hacer mi primer degradé con acrílicos o sea el primero que les voy a mostrar con acrílicos puedo hacer degradé con esmaltes y hay muchas otras técnicas de hacer degradé pero hoy vamos a ver la que es directamente con con espuma para esto si necesito muchos me preguntaron espuma de maquillaje es la que se usa para la base y ese tipo de cosas generalmente conseguimos estas que son triangulares esa técnica me encanta yo la hice después de verla en tu canal de youtube si, todas estas técnicas las tengo en el canal así que si quieres pues como ver más a profundidad o diseños aplicados ve allá a mi canal como se escribe la anterior que hiciste bueno la primera fue dry brush es D-R-I-Y brush B-R-U-S-H sí brush y esta es mushy es S-M-O-O-S-H-I divina San Valet esos quesitos eso se llaman quesitos los triángulos no sabía pero bueno son estas espumitas también pueden usar cualquier tipo de espuma hay personas que no les gusta tan tupida sino un poquito más abierta ustedes prueben el que tengan en su casa ¿listo? no te quieres ir no te vayas bueno entonces yo este lo puedo hacer con como les decía con acrílicos o con pintura de esmalte cualquiera entonces voy a hacer esto tienen que tener cuidado de no pasar el peel off sobre sus uñas o si no cuando vayan a retirar el peel off lo que va a pasar es que va a retirar parte del diseño que hicieron entonces como que para que tengan en cuenta no lo pongan allí sino simplemente alrededor no importa si en las cutículas no trae es más fácil limpiar solo la cutícula a limpiar todo el dedo ¿listo? eso dry brush o brocha seca y la otra fue smushy yo creo que hay muchas más maneras de hacer un smushy y de hecho partiendo de ahí se puede hacer el fluid art que esa es otra técnica que ya es un poquito bueno esa la podríamos hacer en algún momento bueno entonces yo voy a hacer un degradé de varios tonos me voy a ir de acá a acá yo te estoy estrenando los acrílicos este no lo pude abrir así que chao este sí este le damos este ¿listo? entonces tengo estos acrílicos bien ahí estoy bien espero que sí entonces aquí bueno entonces tienen que agitar sus acrílicos porque si no pasa esto sale como agüita y no funciona vamos a ver lo voy a hacer como mi primer color de nuevo creo que debía haberlo son llenos de como hace mucho no se usan creo que ya segundo color esto me quedó re feo ahí pero bueno vamos a ver segundo color está súper grueso bueno y tercer color me están haciendo quedar súper mal estos acrílicos hoy bueno tengo esto y lo que voy a hacer es a toquecitos comenzar a mezclar bien toco 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 puedo aplicar varias capas entonces aquí me va a quedar quietecita si porque comienzo es a hacer un reguero mientras tanto voy a agitar mis acrílicos que están todos con él como separados como la del vinilo quedó bien abajito y el agua está arriba y pues no me está haciendo el ejercicio ok ok bueno si tengo tiempo vamos con el fluidart o si no para la próxima entonces aquí pues debo dejar secar un poquito porque donde lo ponga así fresco la espuma se pues se lleva la pintura bueno ya por fin un poquito más creo que fue demasiado vámonos con el otro ok ok azul ahora sí creo que necesito aprovechar y estirar esto aquí con un palito bien pues como que esto lo puedo hacer con acrílicos con esmalte no es tan fácil o sea de estirar esa gota va a ser ahorita que vean con el con esmalte va a ser mejor vuelvo y paso necesito acomodarme mejor listo ajá voy a limpiar aquí voy a limpiar acá y esto lo dejo secar la espuma se puede limpiar pues de limpiar si se puede limpiar pero realmente pues es que esto es tan barato que pues gastas más en removedor que limpiándolo que que no entonces pues yo nunca lo hago yo lo que hago es que la corto la voy cortando se puede hacer algo más que no sea espuma la verdad no sé necesitamos espuma porque necesitamos que ella adhiera y obviamente pues haga el proceso listo tengo mi mi degradé con acrílicos vamos a hacer un degradé con vinilos con esmaltes que realmente me gusta más tenemos acá le voy a usar esmaltes le voy a usar esmaltes le voy a usar esmaltes tradicionales y luego lo hago con esmaltes de stamping para que vean como la diferencia hagamos esto hagamos otro color bueno díganme combinaciones a ver si las tengo yo acá mientras se listo yo la verdad prefiero cortarla no me gusta bueno mira ahí está diciendo Daniela que la pueden lavar si trabajan con acrílicos tocaría lavarla de inmediato antes de que se seque ah bueno podría ser este rosadito que tengo clarito vámonos con ahí les está saludando el gallo en el dollar city venden unas esponjitas a cuatro mil salen baratas vámonos con este el gallo vamos a esta combinación uy vi una combinación tan linda pero no tengo colores esos colores ahorita les ahora con stamping miramos el smooshy se puede trabajar con semi yo no lo he hecho pero creería que sí pues mmm el lío es que quedaría una capa demasiado gruesa debe haber maneras yo no lo sé hacer en semi permanente donde compré los acrílicos estos acrílicos que tengo acá son se los compré a estampa en colombia en dollar city si son baratas dollar city se consiguen muchas cosas solo tengo 15 minutos no entonces ay y ahora esto que le di auxilio no puede ser no me tomes del pelo se desafo de aquí se desafo de aquí mira ¿qué hago? necesito terminar bueno yo voy a comenzar no pues ponle cinta o algo porfa entonces tengo aquí un problema técnico me están ayudando voy a combinar este, este y donde está el rosado que dije que iba a combinar hasta acá jajaja si fallas técnicas jajaja bueno no me quiere hacer caso ahí más o menos se quedó quieto voy a tratar de no tocarlo gracias entonces como siempre antes de comenzar voy a tener todo abierto y voy a hacer mi preparación con el peel off recuerden que es alrededor de las uñas no sobre las uñas si les llega a pasar esto limpienlo de inmediato porque seguro si lo dejan secar ahí el momento de levantar se va a llevar todo todo listo perdón ahora estoy un poquito más incómoda entonces paciencia vamos con el esmalte acá vamos con el tejedor y vamos con el azul entonces tengo acá si ven que la aplicación es más fácil que con el acrílico me parece a mí listo voy a dejar quieto ahí y espero estén viendo exactamente igual con toquecitos sí comienzo a hacer esto aquí sí me toca aplicar una capa y dejar secar listo ahí espero que se seque un poco tienen que fijarse que vayan hasta bien las cutículas porque a veces simplemente lo hacen por encima y el alrededor queda solo el color de fondo en este caso por ejemplo yo puedo poner aplicar toda la uña del color de este color aplicar toda la uña de este color y hacerle el resto del degrade usando también ese color para que también se me preocupo más preocupados por el esmalte que por la clase yo sé eso pasa si no esto está un caos por este están preocupados por este o por el verde por cual tranquilas que no hay caos todavía bien entonces ahora me voy con la siguiente combinación pues la siguiente capa hay personas que les gustó humedecer el la brocha la espuma yo no lo hago no sé qué sentido tiene puede ser que funcione y si ya lo aprenden de alguien así pues fantástico luego me cuentan qué función tiene pero yo no lo hago no le hallo sentido entonces le doy a toquecitos la idea es que ustedes vayan como combinando hacia arriba y hacia abajo para que se haga bien la transición de los dos colores o de los tres o los cuatro bueno los que vayan poniendo listo estaban preocupados por el esmalte verde o azul no sé cuál el morado creo perdón miles que no las leo entonces y más que tengo el celular en caos pues vamos por la tercera capa dependiendo pues obviamente de la intensidad de los esmaltes es la cantidad de capas que necesitan cuando yo hago degradé con los esmaltes de stamping realmente tengo que pasar como una o dos capas y ya ya voy a intentar hacerlo si alcanzo es más me va a tocar hacer otro en vivo o sea terminar este y hacer otro para el water marble listo entonces por ejemplo ahí me parece que el azul le falta un poco entonces voy a aplicarle un poco más yo solamente me voy como en la puntita si se vean si estoy en la pantalla me voy como en la puntita como para que ahí aplique un poco más de color si no me está haciendo ching 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 listo ahora sí ven voy a hacerlo rápidamente cuánto me quedan diez minutos con el de stamping me voy con esto aquí por ejemplo ya corto voy por las tijeras acá corto corto y voy a usar cosas que pasan en los en vivos listo bien acá corto y uso esta parte entonces comienzo a cortar de rayitas y comienzo a usar toda la espuma entonces como siempre voy primero por el pilaf de nuevo lo que les decía si se les pasa por el en la uña limpien de una bien bien y voy a hacer una combinación horizontal entre verde y azul y ya no voy a complicarme mucho entonces me voy con mitad azul pero ahí me están viendo yo no las estoy viendo y mitad verde listo listo entonces comienzo igual lo que les decía hacia arriba hacia abajo vayan girándolo para que vaya hasta las cutículas para que no les quede pedacitos blancos es mejor que se demoren en la limpieza a que se demoren a que no les a que les quede esos grumos blancos entonces en este caso como me está quedando eso ahí blanco no me gusta paso por este lado espero estén viendo donde estoy si si se dan cuenta la combinación con los esmaltes de stamping fue como una capa y listo se llama peel off es peel off alguien que lo escriba porfa bien voy a poner otra capa aquí porque el verde aún me parece que no funciona tanto dónde está lo que recorté no quiero eso si lo recorté ya no lo voy a hacer jajaja bien está claro luego pues simplemente voy a quitar el peel off aquí ya lo quité hago limpieza yo lo hago con un pincel y removedor pero pues ya este es el efecto simplemente o sea como que les diría trucos eh usen una buena espuma colores que tengan buena pigmentación para que apliquen menos eh capas con el acrílico fíjense que me fue bien solo me tomé me tomó mucho más tiempo es aplicarlo sobre las uñas voy a girar acá ay gracias a todos los que están escribiendo peel off jajaja es como una plana peel off este es el my sweet peel off eh este es de nuestra marca pero pues varias marcas la tienen entonces en donde lo consigan jajaja hola Cindy estás ahí eh para hacer degrade también quedaría bien con esmaltes nacaradas o con brillos sí eh con glitter tal vez no porque obviamente pues no voy a intentar hagamos un degrade rapidísimo entre estos dos tonos me quedan 5 minutos y no hice water marble voy a o sea me terminamos este envío y comienzo otro listo para hacer el water marble que este sí me lleva más tiempo además hace mucho no lo hago te queda con puntitos la espuma es porque sí la espuma a veces se separa eso pasa yo lo que hago es cuando me pasa eso con unas pinzitas muy chiquitas voy levantando pero sí se ve si a veces pasa eh toca elegir pues como unas buenas espumas y el del agua y el pitillo listo pero entonces ese yo les dije que va a haber eh un en vivo de hecho no voy a terminar esto voy a comenzar ahorita el en vivo y termino hacer el degrade el sábado eh es Nails Stay Nails Anatomy Nails Anatomy que alguien por favor escriba la roda de de Carolina Nails Anatomy ella va a hacer un en vivo enseñando splatter entonces me gustaría que fueran a verlo entonces ella no sé qué horas lo va a hacer ella va a anunciar eh y va a mostrar varias maneras de hacer esta técnica listo eh si voy a grabar esto lo dejo guardado y en o sea me demoro subiendo este video y luego comienzo otro en vivo listo para terminar las técnicas porque ya vi que en una sola hora no alcanzo todas las técnicas si va a quedar guardado eh recuerden que en la página web y en whatsapp seguimos con descuento con el código clase de h 10 voy a ver si me deja ah bueno primero les escribo el Nails Anatomy es arroba Nails Ana eso el que está escribiendo es Uchoa Nails Anatomy gracias y la el el código de descuento es clase con h con h 10 si ustedes van a la página o al whatsapp otra plana son divinas gracias por hacerme caso eh no me dejo ya clase con h 10 tienen un 10% descuento en todas las compras que hagan entonces eh hlacosera.com.co eh o en el whatsapp y tenemos tres combos super chéveres el kit quédate en casa y pues nada para que lo aprovechen como les pareció estos de grades creo que por el en vivo hubiera podido elegir otros colores pero me si si está claro el concepto si yo les apenas ya publiqué algo en la clase yo lo pongo en los en vivos hasta cuando el descuento mañana a medianoche mañana viernes a medianoche eh bueno otros anuncios y es que estos combos que tenemos en promoción van a estar únicamente hasta el 27 de este de mayo porque ya luego comenzamos campaña de Stamping Versary y tenemos algo super chévere aparte de la placa edición limitada preparada para ustedes entonces para que estén super pendientes eh ya hicieron el degrade yo quiero que me manden fotos y o sea suben sus historias con las fotos de la clase de hoy cual técnica les gustó vamos a seguir con las otras técnicas pero suban y no etiquetan y las que más me gustan las voy a hacer repost listo ya vamos a voy a cortar este me voy a voy a subirlo y y ya volvemos a esto entonces estén pendientes porque por ahí en cinco minutos estoy de vuelta por aquí para que no se pierdan el último degrade que voy a hacer con holográficos y y el water marble que es el más complicado de todos pero vamos a aprenderlo listo ya nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver